No, Roberto, quiero seguir con el tema este, porque voy a leerle la siguiente noticia. No, no, sí, sí, sigo con él, ¿eh? No, pero le voy a leer esta noticia porque es muy importante. Dice, Puigdemont ya tiene la oferta de Sánchez. La amnistía sigue garantizada por escrito, pero siempre que le garantice que no habrá referéndum ilegal. Claro, si la amnistía ya está adjudicada, los pinganillos también, lo de la deuda pues también, lo que está pidiendo Puigdemont es la Declaración Unilateral de Independencia, que también se lo legalice. Pero si le da una amnistía, digamos, tácitamente le está abriendo en canal la Declaración Unilateral de Independencia. ¿No cree usted esto? No, no, no es que lo crea, es que es tal que así. Es que es tal que así. Fíjese, fíjese, fíjese en lo siguiente. La que el señor fijó después de no haber hecho lo que tenía que hacer. Después de decir que hay que buscar un encaje para Cataluña, que es de vergüenza. Bueno, monta un paripé para decir que, bueno, que no quiere la amnistía. ¿Y qué vas a hacer si se la dan? Si ya se la han dado. No vas a hacer nada. Por eso, señoras y señores, pero además es que está muy claro, la manifestación verdaderamente clave, verdaderamente importante, es la del 8 de octubre de la sociedad civil catalana en Barcelona. Esa sí que es importante. Bueno, yo creo, Roberto, ahí le voy a decir una cosa. Todas las manifestaciones que se hagan contra Sánchez son importantes, porque esto no va a ser cuestión de una manifestación. Esto va a ser de que por fin haya una rebelión cívica en las calles y el mismo comportamiento civil de todos los ciudadanos, porque esto es muy serio. Pero fíjese, fíjese lo que ha sucedido con esto. El Partido Socialista de Cataluña, que dentro de esta banda de forajidos se opone radicalmente a esta manifestación, con la increíble patraña de estos del PSC, esta chusma de canallas, dicen que Cataluña votó convivencia. Pero vamos a ver, hijos de Satanás, ¿cómo osáis hablar de convivencia en una región donde se persigue sin contemplaciones a más de la mitad de la población, donde se prohíbe el castellano, se agrede como los camisas pardas a los judíos en la Alemania nazi? Miren ustedes, señores del PSC, si en Cataluña se repitieran los juicios de Nuremberg, no habría cuerda en España para colgarlos a todos. Pero al final del día, el tema ya está. No tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa. Sabemos qué es lo que pasa. A ver, en su opinión, don Roberto, ¿qué habría que hacer? Bueno, lo primero que… Tiene dos minutos para explicarlo. Pues su majestad el rey tiene que desautorizar a Sánchez en el pacto que ha hecho ya y que lo ha declarado de la… No tendría que esperar su majestad el rey… No tiene que esperar, porque este señor… Pero no tendría que esperar su majestad el rey a la investidura de Fijo. Su majestad el rey, y ya te lo dije el otro día… No, no, pero a ver, don Roberto, esto que le estoy contando es de sentido común. Tenemos que esperar primero la investidura de Fijo, si sale o no sale, antes de desautorizarle. Y cuando Sánchez se vaya a reunir con él, ahí es el momento de decirle no te voy a nombrar candidato para el Congreso por esto y por esto y por esto. Habrá que seguir por lo menos los tiempos y las formas, ¿no? Quiere creer en los reyes magos y en Papá Noel, pues me parece muy bien. Pero no estamos para jugar a Papá Noel y a los reyes magos. El rey, ya se lo dije el otro día, cuando usted me decía que había incumplido, ha incumplido todo lo más sagrado que tenía obligación. El rey tiene muy poquitas, muy poquitas obligaciones. Pero una de ellas, se lo dije el otro día y se lo repito ahora, era el mediar entre instituciones cuando hubiera discrepancias entre ellas. Mediar. Y si no llegaban a un acuerdo, entonces él tenía que ejecutar y decidir lo que se hacía. ¿Qué ha hecho el rey cuando se ha planteado el enfrentamiento entre la Generalitat y el Gobierno de España? Nada, absolutamente nada. ¿Los ha llamado alguna vez a la Generalitat y al Gobierno a sentarse como él? Como era su obligación, tal y como dice la Constitución, no lo ha hecho. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Bien, ahora ya le han dicho, ya le han dicho, igual que le dijeron a Rajoy que iban a declarar la independencia y no hizo nada, sino que además la financió, lo cual es un acto de alta traición por el cual Rajoy tendría que estar, y mi exalumno Montoro, tendrían que estar en la cárcel con una condena de cadena perpetua en cualquier país democrático. Ya ha dicho lo mismo que dijeron los criminales golpistas, que iban a darle el golpe y lo dieron. Este señor ya ha dicho, ya ha fijado fecha para vulnerar la Constitución y romper España. ¿A qué está esperando su majestad el rey? Dice usted, y es verdad, que hay algunas personas que dicen que hablan con él y le dicen y no le dicen. Pero como es un cobarde y un traidor, pues no va a hacer nada. No va a hacer nada porque... Si no hace nada, será un traidor, pero de momento vamos a darle esa oportunidad. Pero ya es traidor por no haber hecho nada en este tema. Si quieres se lo vuelvo a explicar otra vez. No, no hace falta. Tiene la obligación grave de mediar y no lo ha hecho. Y ahora le han dicho, vamos a romper la Constitución el día antes de final de octubre. La vamos a romper y después España. Y va y dice el otro, bueno, sí, pero si no convoca usted, si no convoca usted unas elecciones, un referéndum ilegal. ¿Pero qué es esto? ¿Pero en qué estamos hablando? Pero recordemos octubre del 34, cuando el genocida, el genocida de presidente de la Generalitat, y le llamo genocida porque durante la guerra civil presumía, se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña, menos un par de obispos amigos suyos, declara la independencia de Cataluña y un general que estaba allí y cumpliendo con su deber, con 200 soldaditos, que no sería un batallón de la Guardia Civil. Es que esto con un batallón de la Guardia Civil, no con los tanques, pero qué tanques ni que nada, si esta chusma no tiene media bofetada. Con 200 soldaditos, acabó con la República Catalana en ocho horas. Entonces, mire usted, dejémonos de estupideces y dejémonos de historias. Y termino nada más con una cosa, porque es que esto me irrita particularmente, y usted lo ha citado especialmente. Dice que los grandes empresarios, ha dicho usted, que los grandes empresarios dicen que esto es ilegal y que esto es destruir España y que patatín y que patatán. Vamos a ver, grandes empresarios. Hablemos de los empresarios del IBEX, para ser mucho más concreto. Pedazo de hijos de Satanás, empresarios ahora. ¿Por qué no le quitáis la publicidad a la Sexta, al país, y a la Antena 3, y a todas esas televisiones, a esos medios de comunicación que usted está diciendo que están coreando la amnistía? ¿Cómo tienen la desvergüenza a los empresarios del IBEX de decir no a la amnistía? Y están pagando, están financiando a estos canallas y traidores de la Sexta, del país, de lo otro, de lo demás allá, de la Antena 3, etcétera, etcétera. Es que esto no hay por dónde cogerlo. Y bueno, ya lo verá usted, cómo estos van a seguir adelante y en octubre le dirán a este señor a no ser que el día 8 en Barcelona la sociedad civil catalana consiga un triunfo tal y tan aplastante que le haga temer, le haga temer su seguridad al señor Sánchez, que en otro país estaría ya en la cárcel. ¡Gracias!